que pasa chavales soy killer estamos de vuelta con valhain la pedazo de aventura de supervivencia nórdica vamos a seguir por donde lo dejamos en el último episodio bueno aquí está por donde lo dejamos la última vez tal cual hicimos una casica hay una niebla que lo flipa parece calima y no tengo que hacer vídeo aplicando el tema del canal como va a cambiar todo vale los cambios que vamos a traer de hecho ya el banner ya está cambiado ya podéis tener una pequeña referencia sobre el tema del canal pero bueno a lo que vamos voy a hacer un hacha no tengo ni idea ni idea tengo aquí lo de para descansar tengo aquí lo del banco de trabajo que me va a ser para un gratatear pero no sé si puedo podré reparar ah mira si he reparado objeto mira 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 ha reparado el martillo pero ese martillo está engardado ha reparado ha reparado el garrote ah vale que le voy dando y va reparando vale 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 pues entonces no voy a reparar nada más tengo que hacer un arco eso si tengo que hacer un arco que pide eh cuero cuero y vale y esto de si le es que me falta si de si le es que se consigue cerca de ríos eh pantalona de harapianto tonica harapienta alzada herramienta que se usa para trabajar la tierra martillo y garrote y ficha madre vale más falta eh arco tosco cuero yo creo que el cuero se va a conseguir seguramente de los animales obviamente eeeh no me lo doy bueno muy bien pues vámonos ya está no queda más rápido que hice el último que cerra la puerta bueno pues eeeh vamos a reorganizar un poquito el mapa este no me he movido nada aquí está la el bicho que hay que matar no me he movido nada y ya sabéis que bueno ah vale demasiado resistente pues vamos a movernos y vamos a buscar a ver que encuentro a ver que encuentro por aquí a ver si encuentro algún río para poder digamos traer silex ya que me hace falta silex y a ver si consigo cuero eeeh cuando consiga cuero pues os diré como lo he conseguido vale vamos a seguir investigando bueno a ver he conseguido ya un trozo de cuero eeeh he matado jabalí y me he dado cuero en serio habría que buscar más jabalí eh para conseguir el cuero que me hace falta pues para hacerme el arco y poder matar al ciervo al matar al ciervo creo que se usa de ofrenda para poder invocar al primer box box boss que solamente será un poquillo mediocre sin tampoco sin ser una risa así que voy a ver si consigo más cuero farmeo más equipo bueno farmeo un poco más de materiales pues solamente me va a hacer falta mucha madera y a ver si encuentro silex que es lo que me hace falta el silex así que bueno vamos a ver que tal vale me acabo de dar cuenta que aquí también lleva el tema del peso cuando llevo mucho peso mira aquí está traigo noticias a ver que dice hooking tiene que eligerar un poco de carga si lleva demasiado equipaje tendrá una sobrecarga por lo que te moverá más despacio y no podrá recuperar el vigor bueno eso ya me acabo de dar cuenta gracias hooking por decirmelo aquí suele ver mira que guapo que bien se ve que chulo tiene uno gráfico muy chulo aquí suele ver silex aquí suele ver silex veis silex ahí hay una casita que me he dado cuenta que toda la casita que había abandonado tiene una maldita colmena uy había algo ahí ah si los bichejos una especie de de lagartija que salen por aquí esta no lo tiene la madre que te pareo bueno está hecho una mierda pero mira pone a cubierto como para empezar con una casita está bien pero bueno yo ya me he hecho la mía propia vamos a pillar silex todo lo que pueda antes de devolver ah mira ahí está eso es eso eso mierda si atacan eso mierda si atacan bueno vamos a como tengo silex 5 quiero pillarme por lo menos 10 voy a coger silex y vuelvo para casa hombre hay que decir que aquí me hubieran volado mudarme joder que habita más guapa joder pero bueno es lo que toca vamos a poner silex bueno hemos llegado y mira mira que detalle bueno esperad que me meta para adentro usar madera usar objeto he matado a jabalín y me ha dado un trofeo está bien otra el 7 ah no creo que me hace falta fabricar una olla o yo me lo he fumado enamoración construcción esto para cocinar coger como sonan aquí los besos ¿no? pega bien pega bien para que no corres y va a ser peor me va a correr encima y el seto ese que me cae más también no paga esto es para cocinar te cagas la pata abajo ahora cocinada nada quiero ir a algo bueno vamos a seguir investigando por aquí eso se cocina que más puedo fabricar banco de trabajo mejorado ¿qué es esto? vale ¿puedo ponerlo aquí o tiene que ser tiene que ser dentro parece nivel de tracción nuevo tabla de cortar vale si ya puedo ya puedo hacer mucho más cosilla entonces esto mejorar ¿verdad? uh puedo mejorarlo a nivel 2 vaya nivel 2 uy que bien que guapo el martillo también mejorar a nivel 2 eh mola y aquí tengo flecha inia flecha de siles flecha antorcha quiero el arco y es 8 pues ya está no pasa nada esto lo pongo aquí al 6 ¿con qué dice? pues con las paredes ¿no? ¿con qué ha querido usar el trofeo de jabalí? pues con eso entonces eh ¿esto qué es? carbón vale y la comida y la comida que acabo de cocinar hola ¿perdona? o es que o es que si me o es que si me ha quemado amigo que si me ha carbonizado hoste que bueno tío vale 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 eso pasa en el en la luz pasa igual bueno vamos a seguir haciendo por aquí algo lo mismo agrando un poquito más la casa no se casa como tampoco tengo muchas ideas de de esa cosilla porque de manera tengo mira puedo guardar puedo guardar cosas es para que en serio ay en serio me cago en la boca vale vamos a ver una cosa lo primero tú a la mierda porque no tengo un puesto delante me estoy quemando como un tonto abrir cofre ah vale aquí aquí ya aquí ya me estoy aquí ya me estoy para repararlo esto es troce de cuero pero no a ver si miras esto ahí esto es nada voy a guardar la madera aunque luego seguramente haga más madera pero voy a quitarme todo el peso posible vale 127 de 300 que es la que me está quitando dando peso ni idea voy a seguir formidando recursos y ahora vuelvo bueno antes voy a dormir hay que dormir para poder eso a ver ojo que me ha dicho sueñas con un prado y le trae unas pesuñas alguien oye como una pesuña detrás de ti te giras y no hay nada eso parece que ya se eh nombra como al boss que tengo que matar lo que no sé si tengo que usar el trofeo ese yo creo que no tengo que usar ningún trofeo voy a ir eh a seguir farmeando y a ver si pillo más más jabalíes pero que me importa mira aquí hay aquí hay otro otro jabalí vale porque me hace falta mucho cuero para poder hacerme eh el arco la verdad me hace falta mucho cuero para poder hacerme el arco una cosa como son bueno vamos aquí farmeando árbol que la liamos parda eh por eso me he ido a talar el arco de mi casa porque hay muchos memes en twitter de gente que se pone a tal árboles y se le cae justamente entonces llega ahí y hace trago ¿de dónde va tronco? hay que decir que mola el sistema de tala del juego mola la verdad que una cosa que podrían poner en el rush en el minecraft en el arc el tema es de que tala y se caiga eso aún no tengo nada para poder eso pero me mola me mola me mola bueno vamos a seguir farmeando jabalíe 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 pero pero no me tengo no cuero porque como lo estoy matando con el hacha no pillo cuero oigo ya fue una muchiquilla no sé si el móvil porque es del juego mira 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 tengo que matar a uno de esto como sea uy ven que te pille si vas a peor vas a peor el pillarte que la hora uh está librado vamos está librado por la por la física de la inclinación del juego está tú cargado de bichos de esto la ingenio para tirarte y te pega un trompazo que para qué pues se me ha acapado el mamón si me ha acapado el mamón bueno voy a coger champiñones ¿no? pues ya está vamos a buscar un jabalí o hacerlo en una pequeña emboscada es que va a ser complicado porque es que corren corren y se la pelan para que ven no se va nada lo siento voy a buscar jabalíes la verdad que me he ido a hacer la casa el sitio más feo de estos mapas mira aquí que paraje más bonito con su hierbesica su soresico sus pedazos de árbol la madre que parió el pedazo de árbol ¿no? ¿qué será como se llama el árbol Iggdrasil el árbol de los de los vikingos podría haber aprovechado esto para ser aquí la cacica no que no que no que no que no que me que me que me sacáis de de mi casa ya no sé esa la cosa mira ya un pajarillo que guapo no de verdad eh 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 pero no me da cuero me da como una pila pequeña de trozo de cuero ah vale que esto es la túnica que guapo más gordo tengo pues entonces eh mmm cuánto cuero me hace falta para poder hacerme el arco porque obviamente me hace falta un arco para poder cazar los ciervos oye ¿podré estalar este pedazo de árbol? dice que no dice que me como un mojón normal así que pues tengo que ver cómo me hago el arco porque obviamente me hace falta el arco para poder pillar un ciervo un ciervo y esto esto está muy bien muy bien colocado mira otro acá le he hecho crítico y todo pobrecito lo que le he hecho pobrecito lo que le he hecho al jabalí lo he reventado de un palazo vamos bueno lo voy a salir por aquí y ahora vamos ¿qué pasa? bueno vamos a ver aquí hay unos pila de pila de de esto de de madera antes me ha dejado eso feo bueno vale vamos a pararnos porque se hace carmo muy rápido y no es cuestión de perder la comida sinceramente para que se haga vamos a hacer como una especie como una especie de de mini explosión de vapor y dice ya está cocina ahí va ahí está cocina ahí está cocina es incomible cuando está cruda pero al concentrar es un captivo ah sí la cola de 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 nixte vamos a ver ya sé que se pueden comer vamos ahí está vámonos vamos a ver si podemos hacer algo más supuestamente el arco quiero ser mi arco trozo de cuero 8 y tengo tengo nada más que 5 imposible amigo amigo arco tosco elaborar lo puedo gradear me pide pierde ciervo ves tengo que cazarme flecha flecha de madera 20 pues elaboro elaboro y vamos a ver si podemos cazar un ciervo vale vamos a ver si podemos cazar un ciervo ya es porque vale perfecto se deja pulsado el disparo principal pilla fuerza y ale obviamente vamos a buscar uno obviamente vamos a buscar uno mira 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 allí está la madre de Bambi aquí hay y aquí está el altar donde hay que hacer sacrificio ves piedra rónica da caza a su raza obviamente cuando cace uno de ellos y ofrece ofrenda no creo que sea el ciervo tendré que pillar algún algún trofeo como una cabeza de ciervo unos cuernos de ciervo o algo nada voy a ir a ver si veo un ciervo otra cosa mira me encontré aquí otra yo era Astrid una doncilla escudera del bosque no sé cómo era mi vida antes de llegar aquí pero estos brazos recuerdan la espada y estos ojos ven la trayectoria de la flecha ahora el cuervo me guía y lucho contra las bestias en nombre de Odín por Odín bueno supuestamente aquí hay un montón de ciervos que antes he visto uno si el caso creo mira, mira, mira ahí está uh, qué malo soy oh a ese le he dado a ese le he dado ahí ya el trofeo de ciervo oh vaya necesitas de ven para que ven que me cago en tu vida pues bueno pues te hemos mandado pierde ciervo trofeo es un buen empecimen pero tendrá que matar más más que ciervo claro, más que ciervo creía que decía que tengo que matar más ciervo no, tengo que matar más que ciervo mira, ahí hay más vale de un flechazo de la carga oye, pues mola eh sabiendo que el arco tiene trayectoria y la flecha es peso que no es que eso lo comen viendo que los árboles se caen por su propio no es de extrañar que las flechas tengan peso bien no voy a ir aún a por el boss porque quiero investigar la flecha igneas obviamente el boss no creo que sea moco de pavo y obviamente si voy ahora como un loco lo que voy a hacer es morir como una vamos por eso eh vamos a irnos para casicar a ver que podemos mejorar porque me gustaría mejorar por lo menos el arco creo que me pedía uno o dos que tampa que bonito que tal no puedo echar otra foto en serio ahora si calla no esto trae modo foto yo mientras he venido a coger franguesa y de todo donde está donde está malo no soy no la igne es que desde que suelta cuando suelta el disparo hasta que dispara pasa pasa medio segundo y hay que calcular eh hay que calcular bien porque no es no es dejar pulsado que recargue y al soltar dispara no cuando suelta pasa como medio segundo y eso pues no estoy cansado o aquí también para reventar y aquí es lo que lo que me ven esto es lo que me están viendo si para llegar por la parda un ciervo algo y encima mejoro pues mira ya se me dio ahora y encima mejora la habilidad voy a ver si puedo mejorar el arco yo creo que sí pues o eso me decía me decía me pide trozo de cuero y obviamente me hace falta pues matar más jabalíes vale pues ya está no pasa nada no pasa absolutamente nada no pasa absolutamente nada arco al mejorarlo velocidad de movimiento y me dice que puedo fabricar más cosillas a ver el arco ya lo he hecho casco de cuero cuchilla de silas muy fidedigna a cuchillo una mano lanza de silas están aquí al lado mira 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 que chulo ni idea bueno chicos lo vamos a dejar aquí por ahí vale seguramente en el siguiente episodio vayamos a por el boss yo creo que ya voy a invocarlo a no ser que me pidan más trofeos yo sé que pide trofeos del ciervo eh como será luego pues no lo sé en el caso que eso en el caso que hay que ir con cuidado eh un raf un barco se ve que podría ir a otro sitio soporte para cutritela eh banco de trabajo ya lo tenemos hecho construcción y decoración misceláneo eh obvio que esto para piedra para no para amontonarla y esto y esto para mejorar el banco de trabajo vale con decoración mejora el banco de trabajo vale pues ya está eh ya lo sabemos lo he hecho chicos eh chicos chicos y chicas me despido por aquí vamos y eh bueno pues eh dios mío que mala cara tengo que hago la hostia vamos en el siguiente vídeo ya sabéis un fuerte like suscribiros si no estáis suscrito al canal obviamente y si queréis ver más eh barajala decírmelo o si queréis sugerir otros juegos de supervivencia y demás también podéis decírmelo soy Kieler me despido hasta la próxima chao chau chau